Televisión en movimiento. ¿Qué tal amigos? Gracias por su compañía a través del canal 071 de Easy MBM Televisión. Como ya es costumbre a esta hora, tenemos una charla interesante con un hombre que se ha destacado tanto en el ámbito de la docencia, pero también desde luego en el ámbito de la función pública y la política, desde luego. Me refiero al doctor Fausto Díaz Montes, quien ahora es candidato a la presidencia municipal de Tlacolula de Matamoros por la coalición PAN-PRD Movimiento Ciudadano. Aquí en esta tarde le saludo, doctor. Bienvenido a este programa. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias al contrario por darnos la oportunidad de platicar, de conversar contigo y también con el auditorio, porque nos va a ver esta tarde y vamos a mostrar algo de lo que somos, de lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Y doctor, sabemos que usted se ha destacado en diferentes ámbitos, no solamente en el tema político. ¿Qué nos dice de Fausto Díaz Montes? Bueno, te puedo decir que es un niño que inicia su vida con algunas carencias, ciertas limitaciones en la familia, lo cual pone ciertas condicionantes para no poder tener las oportunidades que han tenido otras personas. Desde muy pequeño, mis padres me enseñaron que había que trabajar para poder contar con lo necesario, con los alimentos, con la ropa, con la oportunidad de tener alguna atención médica. Y desde pequeño, acompañada a mi papá a ir a trabajar, mi papá se dedicó a sembrar verduras durante mucho tiempo. Él fue inmigrante, ahí aprendió de unos italianos y japoneses y cuando regresa a Tlacolula, pues se dedica a cultivar las verduras con un método un poco diferente al que se usaba en San Antonino. En San Antonino se usaban mucho los pozos con los cántaros de cobre que se cagaban en el agua y iban regando con las manos las verduras en pequeñas mergas. Y en el caso de él, empezó a sembrar, por ejemplo, el rabanito con el boleo, ¿no? Aventaba la semilla sobre el surco, lo rastreaba y después venía el agua rodante y de esa manera era más práctico. Claro. Claro, había mucha semilla que se perdía, también había algunos rabanitos que no se daban de manera adecuada, pero las que sí se daban, pues se daban muy bien y además se ahorraba mucho tiempo. Y lo mismo para sembrar la cebolla, la col, la coliflor, las zanahorias, los cejotes. Bueno, yo aprendí de pequeño a cultivar todo este tipo de verduras, pero también me interesé por ponerme a estudiar, ¿no? Claro. Tuve la suerte de que se me facilitaba de alguna manera el estudio, sacaba buenas calificaciones, eran de los que iba entre los 9 y 10 en la primaria. Y en la primaria estuve a punto de ir a visitar al presidente de la república. Una pregunta, recuerdo que fue la que me falló. Por eso es que se acuerda de ella. De acuerdo muy perfectamente, no logré cerrar la pregunta. Recuerdo que era una pregunta sobre el cálculo de los intereses que tenía una persona si depositaba cierto capital en el banco a cierto interés. Yo hice todo el cálculo, pero me faltó hacer la suma final, porque la pregunta decía, calculado con este interés, cuánto tendría al final de dos meses, por ponerlo de esta manera. Pues lo hice todo, puse todas las partes, pero me faltó hacer la suma final. ¿Cuánto tendría al final? O sea que por nada. Por esa razón, esa fue la pregunta que no me dio la oportunidad de ir a visitar al presidente de la república. Estamos hablando de los años de los 60, finales de los 60. Y bueno, a partir de ahí he sido más cuidadoso en revisar cuáles son las preguntas para poderlas contestar adecuadamente. Ahora sí las letras chiquitas para acordarse. En los primeros años yo estudié en tres escuelas primarias, era yo casi un inspector de escuelas primarias. Empecé en la Melchorocampo, me fui a la López Mateos, que recién se había construido, estamos hablando de 1961. Y luego me fui a otra escuela que también recién se había construido para terminar el sexto año de primaria, la Francisco J. Mújica. Entonces recorrí... Aquí en Oaxaca. Allá en Tlacolula. O en Tlacolula. Yo era así en Tlacolula, viví de manera continua hasta los 25 años en Tlacolula. Y ahí no había una secundaria técnica, es decir, ni una secundaria pública. Lo que existía era una secundaria particular que habían sido creada, fundada por propios profesores de educación primaria. Ellos se prepararon, hicieron un excelente trabajo, debo reconocer. Y estudiamos por las tardes, a partir de las 3 de las tardes iniciamos los cursos y terminamos a las 9 de la noche. Entonces yo tenía que hacer mi jornada primero de trabajo durante la mañana, terminar a la 1, 2 de la tarde, comer rápidamente, echarse un bañito ligero y vámonos a... E irse a la escuela. E irse a la escuela, ¿no? Entonces, y al otro día era la misma rutina, levantarse temprano. Pues esto implica todavía un mayor compromiso y, por supuesto, el reto de sacar buenas calificaciones, ser buen estudiante, no es sencillo. Más aún si se tiene que cumplir con un trabajo. Sí, y en la secundaria y en la primaria de todo mundo me decía, bueno, pues tú vas como paramédico, como para ingeniero. ¿Y finalmente cuál fue la carrera? Finalmente lo que terminé estudiando fue sociología. O sea, una carrera que no existía en Oaxaca por principio en esa época. Cuando yo termino la preparatoria, que la estudio aquí en la preparatoria diurna, hoy es preparatoria número 6. Antes eran otro tipo de numeración. Bueno, no había numeración de las preparatorias de la UAPJO. Entonces, era toda una travesía. Hay que ver a calentarse a las 5 y media de la mañana, pero mi mamá nunca me dejaba sin comer, sin desayunar. Y me decía, a ver, vas a regresar ya tarde. Así que de una vez, aunque no tengas hambre, desayunas. Ahora que comenta usted eso, ¿qué tanto influyó su familia, su papá, su mamá, en que usted decidiera no solamente quedarse en el trabajo del campo, sin demeritarlo, por supuesto, porque gracias a ellos comemos un montón de cosas, pero decidir por el tema educativo, por salir adelante en este momento? Yo creo que a pesar de que ni mi madre ni mi padre tuvieron la oportunidad de estudiar la primaria, ambos tenían una vocación innovadora. O sea, querían trascender de alguna manera, no quedarse, como vulgarmente se dice, en el montón. Ellos querían ser distintos a los demás. Mi padre, a través de los viajes que hizo como migrante, pues aprendió muchas cosas. Además, él tenía y tiene todavía mucho ingenio. Él inventó varios aparatos para limpiar la semilla de alfalfa, para sacar agua, para limpiar los surcos de cebolla. Es decir, se inventaba cosas, tenía mucho ingenio, ¿no? Y en el caso de mi madre también era muy innovadora. Ella se quedó huérfana de padre y prácticamente ya tuvo que sostener a su familia. Eso la obligó a aprender muchas cosas. Aprendió a poner inyecciones, aprendió como auxiliar de enfermería empírica, nada de escuelas. También aprendió a coser ropa de las personas, a hacer los calzones de manta, las camisas y remendar las blusas. Es decir, todo este tipo de trabajos que se requieren en una comunidad pequeña. Estamos hablando de la Colula de los 50, 60, ¿no? 1950, 1960. Pero una persona adelantada a su época, diría yo, ¿no? Una mujer que defendía sus derechos, ella se ponía pantalones en 1950. Y para esa época ahí en la Colula, pues, sí era un reto. Totalmente prohibido, ¿no? Sí. Ella también tuvo que trabajar como empleada doméstica en algunas casas. Entonces, ella tenía siempre la idea que sus hijos tenían que ser más que ella, ¿no? Tenía que superar sus limitaciones y prepararse. Por eso siempre estuvo la idea de que había que estudiar, ¿no? Esa fue como la encomienda. Claro. Faltará ropa, faltará o restringiremos la cantidad de alimentos, pero que vas a estudiar, vas a estudiar. Porque tú tienes que tener una oportunidad distinta. Por eso me apoyaron para que estudiara en esta secundaria particular, después para que yo estudiara en la preparatoria. Cuando yo termino la preparatoria, viene mi dilema, ¿qué estudio? Mis compañeros de citadinos, ¿no? Los que vivían aquí en la ciudad, pensaban en economía, en ciencias políticas, en medicina. Y yo, la verdad, la medicina por ahí no me pareció. Lo suyo, lo suyo. Siempre ver la sangre, ver las heridas, como que no me atrae mucho. Entonces, yo pensé, dije, bueno, yo quiero una carrera donde pueda un poco razonar. Yo tenía un tío por ahí que me ponía muchos ejercicios de álgebra y trigonometría y demás. Lo resolvía con cierta facilidad. Dice, tú vas a ser un excelente ingeniero. Sabes más que mis compañeros. Le decía, quiero tanto las matemáticas que no quiero vivir de ellas, ¿no? Entonces, voy a vivir de otra cosa. Y como me gustaba el razonamiento, es decir, tratar de ver cómo descomponer un problema para tratar de resolverlo. Y por ahí dije, yo, bueno, yo quiero ser abogado, ¿no? Porque irme a México, pues eso estaba cancelado. Tenía que estudiar alguna carrera que existiera en Oaxaca. Hasta ahí alcanzaba, ¿no? Entonces, me metí en la carrera de Derecho, ¿no? Estudié Derecho un año. Yo, afortunadamente, saqué un diploma. Le saqué dieces a uno de los maestros, que era el coco de todos, el maestro Alfredo Castillo. Daba Derecho Civil. Y yo era, debo comentarlo, era el campirano, el rural que venía. Y el que iba a ser más complicado que aprendiera. El muchachito que viene ahí, que no se integra debidamente, que no participa de las fiestas y de las comidas que hacían los compañeros de la escuela porque tenía que regresarse a casa para hacer alguna actividad. Cuando vienen los exámenes, donde eran los exámenes orales, ¿no? Uno sacaba sus tres esferas, ahí estaban los números, exponía sus temas. Y yo, sorpresa, cuando saco los dieces, fui el único dieces de ese año. Y qué reto para el maestro Alfredo, que hay que sacar esa calificación. Todo el mundo voltea los ojos y dice, bueno, pues, ¿quién es este jovencito que está yéndole muy bien, no? Claro. Entonces, pero justo en esa época aparece un programa de formación de profesores e investigadores en ciencias sociales. Y ofrecen becas y todo tipo de cosas. Yo no sabía, yo estaba en la escuela de derecho y llegó un compañerito y me dijo, oye, fíjate que hay esta oportunidad y va a haber beca y mil pesos mensuales y libros y los mejores maestros. Me veía súper emocionado. Yo estaba terminando, como termino mis exámenes ordinarios, tenía tiempo. Estamos hablando de agosto, yo dije, para agosto 1973, y yo dije, vamos a reiniciar los cursos hasta 74, enero. Porque yo tenía tiempo, porque venían los ordinarios y extraordinarios a título y demás. Dije, yo como ya pasé todo eso, ya no tengo problemas. Pues dije, pues, mejor puedo participar en ese programa y voy con mi amigo. Y yo quedo, yo quedo y él no queda. Uf, ahora es el que recomiendo. Y entonces yo me quedo ahí. Me va muy bien. También que ese semestre saco el promedio más alto. Y como premio me hacen una invitación para que vaya a la República Popular China. Ok. Entonces, eso marcó un poco mi vida, ¿no? Por supuesto. En cierto sentido, porque me dio la oportunidad de viajar muy joven, conocer otras realidades, conocer otro mundo, otra forma de atender la educación. Porque fuimos, precisamente, esa misión cultural estuvo encabezada por el ingeniero Víctor Barababuja, que era entonces secretario de Educación Pública. Entonces, nos vamos ahí con él y yo dije, bueno, pues, yo creo que voy a aprender a viajar y a conocer. Pero tenía tanta aprehensión por estudiar que cuando me dicen que me voy al viaje, lo primero que hago es preguntarle a las maestras. Teníamos dos maestras que eran las que estaban en turno, venían por ciertas semanas. ¿Le parece si vamos a una pausa y regresamos con esta interesante historia? Con mucho gusto. Sin duda alguna, una historia que marca al doctor Fausto Díaz Montes en lo que viene para él, tanto en la función pública como directamente en la política oaxaqueña. Regresamos después de la pausa.